hola qué tal cómo están bienvenidos a comiendo rico qué bueno que nos acompañan el día de hoy les vamos a presentar un postre fabuloso riquísimo este postre nos lo han solicitado muchas veces en nuestra página de facebook y hoy aquí en comiendo rico finalmente nos hemos dado la oportunidad de poder prepararlo es la gelatina de leche llamada gelatina mosaico pero antes de entrar a nuestra receta quiero invitarlos por favor a que visiten el canal de nuestra amiga sandra jenny su canal se llama easy cooking este lo pueden encontrar aquí en esta liga sandra tiene una variedad de recetas increíbles son para chuparse los dedos lo que me gusta mucho de su canal es la sencillez con la que ella explica las cosas y una cosa importante para todos nosotros la ella toma el esfuerzo y hace el trabajo también que hace dos vídeos de cada una de sus recetas uno en español y uno en inglés así que si ustedes quieren aprender inglés yo también les recomiendo que vean la misma receta en inglés porque es una muy buena manera de que ustedes puedan practicar su lenguaje y su conocimiento del idioma como dije ella hace unas recetas de todo tipo de cocina mexicana italiana he visto que unos postres fabulosos y me gustaría mucho que nos hicieran el favor de ir a visitarla como nosotros le estamos diciendo sigan esta liga que los va a llevar directamente al canal de easy cooking de nuestra amiga sandra jenny bueno ahora vamos a empezar con lo que viene siendo la preparación de la de la gelatina de leche de mosaico muy fácil de preparar es gelatina no tiene ningún chiste no hay ninguna magia así que vamos a darle a los ingredientes para preparar nuestra gelatina de leche tipo mosaico vamos a utilizar tres diferentes sabores de gelatina gelatina de limón gelatina de fresa gelatina de piña vamos a utilizar una lata de leche condensada esta es la leche dulce y vamos a utilizar un producto muy importante y esencial para esta preparación esto es lo que viene siendo la grenetina natural la grenetina natural es gelatina sin sabor aquí en los eeuu como ustedes pueden ver les estoy presentando dos marcas simplemente para que ustedes tengan esto como referencia no importa la marca que estén buscando simplemente para que ustedes puedan encontrar este producto en el supermercado es así como se prepara uno de los puntos importantes de este postre o de esta gelatina es la consistencia de esta misma lo que estamos buscando nosotros es que esté durita entonces es importante que sigan estas instrucciones y no sigan las instrucciones del paquete de las de la gelatina no lo que vamos a hacer es vamos a poner a calentar una taza de agua y la vamos a dejar que hierva completamente que saque burbujas una vez que estas burbujas estén o que está esta agua esté completamente hirviendo la vamos a vertir en nuestro en nuestro molde para la gelatina entonces yo ya tengo mi agua hirviendo acá lo que voy a hacer como ustedes pueden ver vean cómo está hirviendo el agua es así como queremos que tenga que tengamos el agua lo que voy a hacer ahorita es que voy a vertir mi contenido del agua aquí en este refractario en este recipiente y la voy a mover perfectamente bien hasta que el contenido de este de este paquete el contenido polvo esté completamente disuelto una vez que esté disuelto lo voy a poner en otro contenedor donde es el que voy a poner en el refrigerador una vez que ya tenemos nuestro contenido completamente disuelto entonces es les voy a dar un truco de cocinero en este momento para que nos podamos ayudar a quitar la gelatina de este refractario lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite de cocinar si no tienen aceite de cocinar no se preocupen embárrenle un poquito de aceite normal con una servilleta simplemente para formar una capa y que la gelatina pueda ser más fácil de quitarla de este molde al momento del siguiente paso entonces como dije vamos a hacerle un poquitito nomás así es más que suficiente ahora lo que voy a hacer es voy a vertir el contenido de mi gelatina acá está espesita rica lo voy a poner acá en este refractario asegurarme que todos los otros que todos los grumos bajen voy a dejar que se enfríe un poco antes de ponerla en el refrigerador y voy a dejar refrigerar mis tres gelatinas por dos horas para que tengan la consistencia que estoy buscando y dar paso a la siguiente etapa ya pasaron las dos horas de que dejamos descansar nuestra gelatina miren ustedes esta es la consistencia que nosotros estamos buscando ahora una cosa bien importante o el siguiente paso es que vamos a preparar la base de leche o la gelatina de leche para poner todos ingredientes todos estos ingredientes juntos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestra grenetina en un en un refractario le vamos a poner media taza de agua fría aquí así la vamos a mover un poquito y la vamos a dejar descansar por aproximadamente un minuto antes de que pongamos la el agua caliente ok ya que pasó aproximadamente un minuto de que dejamos descansar el proceso es exactamente el mismo que con la gelatina mis amigos su agua tiene que estar completamente hirviendo como siempre las instrucciones y las cantidades completas las pueden encontrar en nuestra página web comiendo rico punto net la liga que los va a llevar directamente a donde tenemos esta receta la van a encontrar aquí abajo en la descripción de este vídeo bueno mientras tanto tenemos esta esta grenetina natural acá disolviéndose bien con el agua caliente y este es el momento donde vamos a agregar nuestra leche condensada aquí perfecto bueno y revolvemos nuestra mezcla no las nos aseguramos que la leche esté completamente integrada con nuestro contenido líquido que viene siendo la grenetina acá miren ustedes cómo se está cómo se está transformando el que el el contenido o la o ya la consistencia de nuestra gelatina de leche no entonces nos aseguramos como dije que todo esté bien revuelto que los residuos o el sedimento de la de esta crema que es pesada que no quede abajo sino que realmente todo esté perfectamente bien integrado y que esté bien derretida la leche una vez que tengamos la leche derretida la vamos a dejar descansar enfriar un poco y vamos a recortar nuestros a nuestras otras gelatinas en cubitos ahora lo que vamos a hacer es prácticamente el ensamblado final de nuestro postre nuestra gelatina lo que vamos a hacer es vamos a despegar nuestra gelatina de este contenedor ahorita les voy a enseñar el truco que mejor me funciona a mí el primer paso es que con un cuchillo plano vamos a despegar las paredes de la gelatina de nuestro contenedor o de nuestro refractario perfecto ahora que ya está despegado acá lo que voy a hacer es que lo voy a voltear en esta tabla y existen dos cosas que pueden pasar o se despega completamente o va a necesitar un poco de ayuda entonces como no lo sé vamos a ver qué pasa perfecto se despegó perfectamente y miren ustedes cómo está así calientita no no está calientita está solidita está está con una muy buena forma entonces lo que vamos a hacer ahora es de que con un cuchillo la vamos a recortar en los pedazos que nosotros queramos lo podemos cortar diagonales cuadrados la forma que ustedes quieran no tiene ninguna diferencia no entonces la cortamos acá y después vamos a poner nuestra gelatina ya nuestros cubos de gelatina en nuestro refractario como éste que ya tiene un poquito de aceite también y lo vamos a poner después nuestra mezcla de leche no entonces vamos a cortar y terminamos de asamblar nuestra gelatina bueno amigos pues el siguiente paso se explica solo miren ustedes cómo quedó esto es como este esta es la consistencia que queremos que quede nuestra gelatina ahora pues nuestra nuestro nuestra mezcla de leche ya está un poquito fría y la voy a vertir directamente a este otro refractario así directamente si quiero voy a mover un poquito mi gelatina por dentro para que se revuelva no necesito darle una batida fuerte sino simplemente un poquito que se acomode y ahora lo que voy a hacer es que voy a meter todo esto nuevamente en el refrigerador por dos horas y esta gelatina está lista para chuparse los dedos ya pasaron dos horas de que pusimos nuestra gelatina en el refrigerador y ya está lista miren cómo nos quedó esta gelatina está espectacular y como ustedes saben este tipo de postres ahorita está de moda yo les garantizo que si ustedes siguen las instrucciones de cómo prepararla van a ser los reyes de la fiesta y a todo mundo le va a gustar vamos a probarla buenísima este es el tipo de gelatinas que ustedes encuentran en las pastelerías y en donde venden postres caros realmente riquísima como siempre amigos si les gustó este vídeo regálenme un like suscríbanse a este canal dejen sus comentarios visítenos en nuestra página web en comiendo rico punto net y también visítenos en nuestra página de facebook en donde tendrán la oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia de comiendo rico como siempre amigos existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas comiendo en casa se come mejor nos vemos en el próximo vídeo no 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 no